hola a todos aquí lucas para más un vídeo de prótesis dental y en este vídeo vamos a empezar hablando de algo que comenté con vosotros o alguno de vosotros cuando yo intenté hace un par de años o tres años e intenté importar un caso desde un escáner de mesa que no era un escáner de 3 shape yo lo intenté a través del programa del escáner traer escaneos de fuera del flujo de 3 shape y no logré entonces después de algún tiempo hablando con una compañera e intenté importar los escaneos de este escáner que no es un escáner de 3 shape desde la hoja de trabajos y os quiero comentar en este tutorial cómo podemos hacer en pedidos vamos a crear hoja nueva aquí rellenamos en este caso vamos a poner que es una férula ponemos en arcada superior entonces como estamos haciendo un ejemplo ponemos férula pero la superior rellenamos la hoja de trabajo elegimos el sistema de fabricación que se va a utilizar y aceptamos se nos va a aparecer la hoja que hemos creado y con el botón derecho vamos a importar los escaneos y aquí en esta ventana si veis en tipo de archivos de escaneo te permite importar un dcm un stl y un hps entonces si trabajamos con un escáner de mesa que no es de 3 shape que no utiliza los archivos dcm que utiliza un stl que es lo normal pues este es el camino para para importar los escaneos y poder diseñarlo con el dental designer hay otro camino que yo lo intenté pero que no que no logré que es importación de pedidos aquí no te deja importar un escaneo stl aquí solo te permite archivos 3 o xz archivos de itero el de sirona el 3m lava to definition y os comento también que a mí me parece interesante que cuando hacéis la importación de un escaneo de un escaneo que no es el de 3 shape se pierde alguna información no calidad pero si alguna información cuando trabajáis todo en el flujo de 3 shape con el escaneo de mesa de 3 shape y luego diseñando con con el programa de diseño de 3 shape va como más fluido todo el programa es como más listo pero cuando cogéis algo que es de otro de otro flujo o de otro escaneo en este caso que viene de un stl luego el programa lo tiene que convertir a dcm como que hay información que hay algunas informaciones algunos parámetros que él nos entera que nosotros lo tenemos que decir y lo tenemos que poner entonces se puede hacer se puede hacer claro que sí pero hay que estar atento a los cambios de de conversión de archivos de acuerdo pues me despido de vosotros con este vídeo que me parece interesante ya sabéis el camino en este tutorial si tenéis alguna duda escribirme espero que si os ha gustado que dejéis un like compartir en vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias chao y